Mi nombre es Gustavo Cifuente, soy director de la Escuela Rodolfo Walsh de la UNTER. Soy Natalia Roncayo, vicedirectora de la Escuela de Formación Permanente Rodolfo Walsh. Estamos en la capital de Río Negro, en Viedma, desarrollando la tercera instancia de la jornada de formación de cuadros para delegados y delegadas de escuela. En conjunto también con compañeros y compañeras de la seccional CONESA. Comenzando la jornada por la mañana con los compañeros y las compañeras de la Junta de Disciplina del CPE, miembros gremiales. Y por la tarde va a ser una jornada donde vamos a trabajar la temática socioambiental con la ingeniera Laura Maffey. Yo soy Laura Maffey, soy parte del equipo provincial del Departamento Socioambiental Chico Méndez de la UNTER. Es la tercera jornada desde que empezó el año de jornada de formación. Ya se realizó en la ciudad de Bariloche con compañeros y compañeras también de esa misma seccional y compañeros y compañeras de la seccional Bolsón. Y estamos participando en el tercer año de jornadas de formación de cuadros. Esta es la tercera vez que se hace una formación de cuadros en tres años consecutivos. Y como los años anteriores vamos recorriendo toda la provincia con la formación en ocho sedes, digamos. Soy Doris Lascano, estoy en este momento en cumplimiento de mandato dentro de la Junta de Disciplina Docente por representación docente. Inicié mi mandato el primero de enero del 2018 y trabajo en conjunto con dos compañeros que integramos la Junta, Oscar Villaverde y Aurora Justín. Mi nombre es María Aurora Agustín, soy vocal de Junta de Disciplina Docente, ingresé a la Junta por la minoría. Estas jornadas de formación de cuadros que organiza la UNTER y específicamente la Escuela Rodolfo Bosch lleva su tercer año consecutivo. La jornada de formación se planifica anterior a que se puedan dar para que el delegado y el de la delegada, que es el nexo entre la escuela y el sindicato, pueda estar formado en diferentes ramas. El primer año estuvo pensado para trabajar la temática de la historia de la UNTER. La segunda con las juntas de clasificación, con compañeros y compañeras vocales, miembros de la Junta de Clasificación en el CPE. Y este año, a diferencia de los años anteriores, trabajamos con los miembros de Junta de Disciplina, con Doris Lascano, con Oscar Villaverde y Aurora Justín, que son los miembros de juntas representando a la gremia. Pero a su vez también nos acompaña el abogado Matías Lafuente. Mi nombre es Matías Lafuente, soy asesor del sindicato ya desde hace unos cuantos años y en esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Viedma, en la seccional de Viedma, propiamente hecha de la UNTER. Y estamos trabajando en el tercer encuentro de formación de cuadros y en esta oportunidad la temática tiene que ver con el régimen disciplinario docente. En algunas jornadas van a participar los otros asesores legales de la Comisión Directiva Central de UNTER y el compañero vocal suplente que es Héctor Roncayo. El sentido de esta jornada es que los compañeros y compañeras que asisten a estos encuentros puedan debatir, puedan formarse, puedan discutir sobre distintas temáticas y generar herramientas que tengan dentro de las escuelas a las cuales representan para seguir fortaleciendo el sindicato. Y nuestro aporte en estas jornadas tiene que ver con la apropiación de la normativa de procedimientos de disciplina, que hace muy poco tiempo hubo una modificación de normativas y es una herramienta importante a la hora de la tarea cotidiana docente, conocer estos nuevos derechos y nuevas obligaciones que nos refiere esta normativa. Como son la 473 y el texto ordenado 3410 y haciendo una aproximación, aunque todavía no está plenamente vigente, en la nueva resolución de mediación escolar a fines de poder llevar una solución a los conflictos que se plantean en las instituciones con los propios docentes. Este régimen disciplinario que ha sido reformado en el último periodo y que ha generado bastantes situaciones controvertidas y que nos permiten sentarnos con los delegados de cada uno de los establecimientos a discutir las problemáticas que se suscitan en torno a esta nueva normativa. Además de esto, tenemos otro eje que tiene que ver con lo socioambiental. En ese caso, la compañera Laura Maffei, que es miembro del departamento Chico Méndez, y que también lo que hemos incorporado como este año fueron la incorporación de las asambleas que hay en cada uno de los lugares, en cada uno de los seccionales. Estamos trabajando, como todos los años, las cuestiones básicas de por qué la UNTER adopta una política para trabajar lo gremial, lo ambiental, recordando que es política gremial de la UNTER, la cuestión ambiental, y el compromiso con las luchas ambientales que se están dando en toda la provincia. Que puedan contar qué se hace en estas asambleas ambientales, qué problemáticas tiene la ciudad, en este caso de Viedma, o con esa. Por ejemplo, en Viedma tendremos compañeros de la Asamblea Antinuclear de Viedma, en Bariloche tuvimos compañeros de la Asamblea de Bariloche, y así en cada encuentro vamos compartiendo con compañeros que vienen de otras expresiones de lucha y de resistencia frente a la conflictividad socioambiental en la provincia. Por ahí avanzar en aspectos que desde la gremial y desde el sindicato nos interesa, como por ejemplo que el compañero o la compañera que ha sido delegada no solamente sea un nexo entre la escuela y el sindicato para llevar y traer información, sino que sea un impulsor de debates, impulsor de discusión, para que entre todos podamos fortalecer este sindicato que todos y todas pensamos. La Junta de Disciplina está prevista dentro de la estructura del sistema educativo para llevar adelante todo aquello que tenga que ver con una transgresión, algunas de las obligaciones que establece nuestro estatuto para quienes cumplimos, la función docente como trabajadores de la educación, y entre alguna falta o incumplimiento se inician acciones disciplinarias, que generalmente provienen a partir de una denuncia o también de una actuación de oficio por parte de algunas de las autoridades o integrantes de la comunidad educativa, padres, alumnos, digamos que son los posibles denunciantes de esas posibles faltas o incumplimientos, y es la Junta de Disciplina quien organiza el proceso, establece, digamos, todo el procedimiento a llevar adelante, designa el sumariante que pone a cargo, y esta es una atribución que la Junta de Disciplina Docente comparte junto al Consejo Provincial de Educación, que es nuestra patronal. La duda de los docentes generalmente es esto, qué implica estar en un proceso disciplinario, qué derechos tengo, cómo se ve afectada la tarea docente o la carrera docente en este proceso, y bueno, en eso la nueva reglamentación es bastante específica, en donde se le dan algunos derechos que estaban, o sea, que estaban anteriormente, pero estaban como congelados, como es el tema de poder tomar cargos, el poder pedir traslado, poder concursar para algún cargo jerárquico. A rasgos generales se pregunta mucho, se conoce poco, pero se sabe de la existencia del régimen, fundamentalmente bajo el régimen anterior, que era un régimen que venía ya desde el año 88, que se llamaba el régimen de disciplina docente, y hoy el nuevo régimen todavía no es conocido, se sigue aplicando supletoriamente para algunas cuestiones todavía el régimen antiguo, porque estamos ante un régimen muy nuevo, pero más allá de eso surgen muchísimas dudas, y esa es la idea de esta jornada, que en función de la nueva normativa y de cómo se van desarrollando los distintos procesos de investigación, los delegados tengan herramientas como para poder asesorar a los compañeros en cada uno de sus colegios. Esta es la tercera instancia, hemos comenzado por Bariloche, donde más o menos alrededor de 40 o 50 compañeros del Bolsón y Bariloche asistieron, en la jornada se han trabajado diferentes temáticas que tienen que ver con el funcionamiento de la Junta, cuestiones mínimas y básicas que el compañero le importa y le interesa sobre este funcionamiento, y cuestiones que tiene que tener en cuenta para poder transmitir con los compañeros. La escuela Rodolfo Walsh tiene como objetivo directamente formar al delegado en cuanto a la organización, a la información, a la capacitación y formación de ese delegado, que va a ser el que va a traer y llevar información, pero a su vez va a poder, con lo que se capacite, se forma acá, poder brindarle a los compañeros y compañeras en las escuelas la información que puedan llevar a cabo en esta jornada. En cada localidad, cuando vamos llegando, llega la discusión ambiental, que en principio uno podría pensar que es algo medio ajeno al mundo sindical o al trabajo que debe hacer un delegado sindical, pero sin embargo, al ponerla en contexto y encuadrarla en el marco teórico desde donde lo planteamos, se nota claramente el vínculo, y de hecho son compañeros y compañeras que así como tienen un compromiso militante en defensa de los derechos de los trabajadores, de sus alumnos, de la comunidad, es como natural, digamos, que integren también la cuestión ambiental como parte de esa defensa de derechos. Y seguramente en lo que viene, en los distintos encuentros que vamos a hacer por toda la provincia y en distintas regiones, vamos a ir invitando para que, bueno, los distintos representantes de las distintas asambleas que estén relacionadas con las problemáticas ambientales acompañen esta jornada de formación y podamos también cumplir con este objetivo que nosotros tenemos desde la Escuela Rodolfo Walsh, que es que, bueno, no solamente nos involucremos en estas temáticas, sino que tengamos una participación activa, no solamente en el reclamo, sino también en la conformación de estos espacios. Gracias. 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 Gracias.